Letal como un ninja Mi lengua más filada que la katana de un ninja Subiendo más rápido que una kawasaki ninja Ellos piensan que me cortan pero yo ni me pinchan El más hábil ninja Letal como un ninja Mi lengua más filada que la katana de un ninja Subiendo más rápido que una kawasaki ninja Ellos piensan que me cortan pero yo ni me pinchan El más hábil ninja Tú no eres tonto como un ninja blanco Por lo pronto mato sin usar mi jacko En el medio del dojo el más respetado A.K.A. Shinobi, Parkusama es el primero en el atentado Solo al ser mi voz ya están avisados Mi bomba de humo lo dejo atontado Esto recién empieza, están involucrados Pa' fuerte es que brulí Aprendizaje como el señor Miyagi Solo hago un lío como Liu Kang Cayeron en el centro de mi tatami Ellos son de papel y yo doblandoles como origami Entrando dentro de su templo tan fuerte Como un tsunami Me lo dijo Buda mientras meditaba Que el pergamino a él se lo dictaba Y mi camino no me lo editaba Mi propio destino yo me lo creaba Yeah, yeah, yeah Yamahama me ganan de onda 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 Porque soy letal como un ninja Yeah, yeah Mi lengua más filada que la katana de un ninja Subiendo más rápido que una kawasaki ninja Ellos piensan que me cortan pero yo ni me pinchan El más hábil ninja Letal como un ninja Mi lengua más filada que la katana de un ninja Subiendo más rápido que una kawasaki ninja Ellos piensan que me cortan pero yo ni me pinchan El más hábil ninja Más fuerte que Bruce Lee Yeah, yeah Aprendizaje como el señor Miyagi Siguen buscando my shaggy, my shaggy Siguen buscando my shaggy, my shaggy Yeah, yeah, yeah This is Sparkle One Big Flo represent Daddy Yeah You know You know You know My shaggy, my shaggy, my shaggy My shaggy, my shaggy, my shaggy My shaggy, my shaggy, my shaggy Yeah